Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. La Municipalidad articula políticas con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. El Intendente Sergio Tamayo se reunió con la Secretaria del Gobierno Provincial, Ayelen Massina, para planificar acciones a través del Organismo Provincial y la Dirección de Género y Diversidad para la Ciudad y la Provincia. Nos reunimos esta mañana con el Intendente Sergio Tamayo, con el equipo de la Secretaría también, para articular distintas acciones, pensando en todas las capacitaciones, pensando también en las acciones del municipio, en las acciones del Gobierno dentro del área de género. Recordemos que la Municipalidad ha incorporado a Cristina Tempestini dentro del área de género, con quien articulamos también diferentes acciones, pero siempre tratamos de manejar las mismas líneas, digo, hablar el mismo idioma, pensando siempre en la justicia social, por supuesto, y en la perspectiva de género, que es lo más importante. El Intendente nos cuenta lo que esté próximo a implementarse y, bueno, dialogamos acerca de todas esas propuestas. Esto es increíble manejarlo así porque es interdisciplinario, es transversal, entendiendo que si bien son distintos estamentos o distintas instituciones, tenemos que trabajar en conjunto. Destacan la política digital de la Ciudad de San Luis. El Secretario de Modernización y Gobierno Abierto, Andrés Russo, presentará el CIGEM en el foro GovTech Argentina. Se trata de un evento organizado por OzCity y Prince Consulting, firmas líderes en la vinculación de nuevas tecnologías y gestión pública. Participarán los principales actores del sector público, empresas, académicos y organismos multilaterales del país. Con la llegada del material, comienzan a repavimentar diversas calles de la periferia. La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad comenzó con los trabajos sobre 200 metros de la calle Santa Fe. Las tareas son realizadas por personal de Vialidad Municipal y se extenderán durante toda la semana. En este momento estamos sobre la calle Santa Fe y Chubut. Estamos haciendo un fresado del pavimento existente. Posteriormente vamos a hacer una repavimentación de toda la calle. Un fresado se levanta el material superficial del asfalto existente, se lo raya, digámoslo así, para que tenga agarre el pavimento nuevo y arriba se tira una carpetita de 3 o 4 centímetros de espesor y eso adhiere perfectamente bien al asfalto existente y no hay que hacer estructuras nuevas para el asfalto. La estamos realizando con gente de la Vialidad Municipal, pura y exclusivamente, con maquinaria y Vialidad Municipal y esto aproximadamente nos llevará 3 o 4 días. Tenemos un plan de trabajo que es hasta fin de diciembre donde se van a repavimentar varias calles. Las estructuras están bien, pero superficialmente están destruidas entonces antes de que se termine rompiendo la estructura vamos a hacer la repavimentación de esas calles. Dos nuevas obras para mejorar las cloacas en barrios del sur y del norte En la zona del Complejo 292 Viviendas se realiza una extensión de 200 metros que dará solución a taponamientos y colapsos en la red. En tanto, sobre Callas Casubi se amplió la red para conectar y beneficiar a 16 familias que no contaban con el servicio. Menos plásticos, más medio ambiente y mejor calidad de vida Comenzó a regir la normativa municipal que indica la reducción en la entrega y utilización de artículos como sorbetes, vasos y cubiertos descartables y también bolsas de plástico tipo camisetas. El 16 de julio salió publicada en el boletín oficial una ordenanza nueva donde se prohíbe el uso de bolsas comunes de plástico y todos los plásticos de un solo uso que son esos descartables que usamos y no volvemos a reutilizar. Ya es una problemática que se visualiza obstruyen los desagües por lo tanto son bastante problemáticas y es una bolsa que dura unos pocos segundos de uso no cumple su ciclo de vida que es el reciclaje. La ordenanza pide que sean biodegradables o compostables está exceptuado todo lo que es de profilaxis que viene ya con el alimento porque es una cuestión de sanidad digamos, más hoy en día y a partir del 16 de octubre pasado ya no se debe ofrecer o sea, obviamente que los comerciantes tienen en su stock y por lo tanto tienen, digamos, hasta enero para ir entregándolo gradualmente pero tiene que reducirse y a partir de enero del año que viene está prohibido. Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar